Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a este en vivo. Bueno, vamos a esperar como siempre unos minuticos para que se conecten y vamos a hablar acerca de preguntas de color. Varios me han estado dejando muchas preguntitas en los videos, así que vamos a estarlas leyendo. Esperen que... Acá tengo... Acá tengo preguntas. Vamos a hacer sesión de preguntas el día de hoy, así que si tú tienes una duda de un caso en particular, este es el momento para hacerlo. Hola Angie, ¿cómo estás? Hermosa, bienvenida. Saludos a todos los que se están conectando. Empezamos a los tres minutos, ¿listo? Voy a ir viendo aquí todas las preguntas que tengo. Hola Coco, buenas noches. Perdonan a mi cara de destrucción. Miren, esta es una cara de destrucción porque hoy fue un día muy loco y he estado trabajando todo, todo el día. Pero aquí estamos. Coco muy puntual como siempre. Hola Erika, ¿cómo estás? Jorjito. Jorjito, ya tengo tu modelo para tu capacitación. Te va a encantar. Te va a encantar. Bueno, saludos a Miriam, saludos a Jojo Bimal. Vamos a hacer sesión de preguntas y respuestas. Soy María de Argentina, me encanta todo lo que enseñas y sigo siempre. Ay, hermosa, muchas gracias. Un saludito. María Cristina. Ay, gracias. ¿Te parece lindo que quedó el pelo? Ay, no, pues mira, yo estoy en un despeine. Estoy en un despeine sin maquillaje. Así es mi cara. Esta es mi cara normal. En Instagram hay filtro, pero en YouTube está la realidad. Ay, Jorjito, gracias. Les cuento que Jorge es uno de mis alumnos que tomó mis dos masterclases presenciales y vamos a tener una capacitación personalizada de balayage en reversa, que es esas técnicas que yo les enseño para corregir sin decoloración cuando queremos pasar de un tono muy global a un diseño en balayage. Y les voy a mostrar, Jorjito, vamos a tomar foticos. Porque él es mi fiel seguidor y tuvimos clases en pandemia, tomó todas mis master, él es pues lo mejor, mi alumno estrella. Y se conecta aparte a mis en vivos. O sea, esto es compromiso con la educación. Bueno, esperen que yo aquí estoy seleccionando los comentarios que vamos a responder. La idea es que también me hagan preguntas aquí y vamos a ir alternando entre las que tengo y entre las que me han hecho. ¿Listo? Entonces, espérenme que es que preciso. Mi idea estuvo muy loco y me conecté tarde y no tenía listo todo. Bueno. Un saludo a Elsa, saludo a Amparo. Bueno, chicos, tres minutos, vamos a comenzar, tres minutos y medio. Aquí ya estaba. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, resulta que ustedes me dejan bastantes preguntas en mis videos, ¿sí? Entonces, voy a empezarlas a responder en orden. Entonces. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo puedo? Estas preguntas siempre me la hacen. ¿Cómo puedo matizar una tonalidad naranja para que me quede más beige? Me hice decoloración y me quedó muy naranja. Bueno, esta pregunta, les cuento que viene un video que va a subirse la otra semana. Este video viene de otro tema que no les voy a decir para que se conecten, pero la otra semana les voy a subir un video acerca de precisamente cómo matizar naranjas. Este es un tema muy común. Quiero hacerles una breve explicación. Entonces, nosotros tenemos acá nuestras alturas de tono. Los tonos naranjas son aquellos que nos quedan en decoloraciones 5, 6 o 7, ¿sí? 5, 6 o 7. Ahora, me están preguntando, ¿quieren pasar a un tono beige? Miren, 5, 6, 7. Un tono beige está en altura 9 y 10. O sea, es mucho más claro que las decoloraciones que nos dan naranja. O sea, que tú en una decoloración naranja vas a poder aplicar un marrón, un caramelo. Si te va muy bien, es un naranja muy suave, un miel, caramelo, pero no vas a llegar a esto sin decolorar. Te toca volver a decolorar para aumentar los tonos. Si estás, por ejemplo, en una altura 7, pues se tocaría aclarar 1, 2, de 2 a 3 tonos por encima. ¿Listo? Por ejemplo, yo aquí tengo un tono 9, una altura 9. ¿Sí ven? Ahora que la luz no me conviene acá y pues estoy muy despeinada, pero es para que se lleven una idea. En cambio, una decoloración naranja nos queda mucho más oscura. Entonces, no podemos lograr un beige sin decolorar cuando tenemos naranja en el cabello. Debemos seguir decolorando. Bueno, ¿tienen preguntas? Voy a ir leyendo para ir alternando. Si tienen preguntas, vamos a hacer preguntas. Si no, voy a seleccionar otras de las que tengo. Buenas noches desde España, hermosa. Miki. Ah, no, creo que eres hermoso. Miki Clave. ¿Eres hombre o mujer? Por favor. Es que yo a veces les digo hermosas y son hombres. No les digo que la mayoría de chicas... ¿Qué me digan son chicas? Bueno, sigamos. Comentarios. Bueno, espérenme que seguimos con... Háganme preguntas porque esta sesión es de preguntas. Dicen... Listo. Me dice una seguidora. Hola, ¿cómo hago para llegar a un color marrón si tengo las puntas decoloradas con tinte ya oxidado? Pero quiero empezarlo a hacer sola y tengo bastante raíz color café oscura. Creo que debo hacer una repigmentación. Ok, no estoy segura. Bueno, tengan cuidado con esos procesos solos o solas si no tienen el conocimiento porque se les puede manchar el cabello. Pero entonces, entendiendo un poquito la pregunta, me está diciendo que quiere llegar a un tono marrón, pero tiene las puntas muy claras. Entonces, voy a ponerles mi ejemplo. Yo tengo este color, que es un rubio, y quiero pasarme un marrón. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Siempre ponerlo en términos de tonos. ¿Cuántos tonos yo voy a aclarar o voy a oscurecer? O sea, siempre yo voy a buscar jugar con esto, o sea, con las alturas de tono. Entonces, yo estoy en una altura nueve, entre una altura ocho, perdón, nueve y diez. Aquí pueden ver mi color para que se den una idea. Y me dicen que quiere un tono marrón. Ahora, hay tonos marrones desde alturas cuatro. Entonces, ¿qué tan marrón lo quieres? ¿Qué tan oscuro lo quieres? Supongamos que queremos un seis. No lo quiero tan oscuro. Entonces, voy a pasar de un nueve a un seis. ¿Listo? Uno, dos, tres tonos de diferencia. ¿Listo? ¿Nos toca hacer repigmentación? Sí, nos tocaría hacer repigmentación si tú quieres que te dure al máximo el color oscuro. Pero si, por otro lado, tú dices, no, yo solo quiero un color que sea oscuro, pero que yo después me lo pueda aclarar fácilmente, pues no es necesario hacer repigmentación. O sea, que en conclusión, solo vamos a hacer repigmentación cuando sea necesario, cuando tú quieras que te dure mucho, mucho el color. Saludos, ángeles. Bienvenida o bienvenido. Perdón, es que ya como les digo, y aparte yo soy ciega y me toca ver su foto de perfil. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ustedes deben oscurecer el cabello con un tinte claro de la altura final que quieren. Miren, si yo tengo un nueve y quiero un marrón en altura seis, pues voy a aplicar un tono en altura seis. ¿Listo? Voy a darles un ejemplo de un marrón de alfapar, ya que tengo aquí la carta de alfapar. Entonces, por ejemplo, tenemos el tono, miren, uno que a mí me gusta mucho, que es de los marrones que yo más aplico, es este. Seis treinta y dos, miren, seis treinta y dos. ¿Listo? Pues pueden aplicar un seis treinta y dos y les va a dar un marrón sobre un cabello rubio. Si ustedes quieren repigmentar, tendrían que poner un color cobre también con la mezcla para hacer la repigmentación. Pero obviamente vamos a poner en mayor proporción el marrón. El cobre va a ser en menor proporción. A eso se le llama repigmentación, a devolver el color que hemos perdido con las decoloraciones, que en este caso en una altura seis sería un cobrizo. Pero si yo, por ejemplo, digo no, yo me voy de viaje, que me pasa con algunas clientas, se van de viaje y quieren un color que sea más fácil de mantener mientras están de viaje, o sea, un marrón. Pero ellas van a volver a los seis meses nuevamente al rubio. Entonces le puedo poner solo seis treinta y dos con cinco volúmenes para que le oscurezca. Pero a medida que ya está ya, se va a ir deslavando, deslavando, de tal manera que cuando vuelva, pues le puedo volver al rubio mucho más fácil. Bueno, entonces ya veo que hay preguntas. Vamos a empezar a leerlas. Bueno, nos dicen por acá. Espérenme que... Voy empezando esto. ¿Qué consejo me recomiendas para atraer clientas? Mi salón lo tengo en casa. Me lo pregunta Carola Osorio. Carola Osorio. Hola, hermosa. Bienvenida. Me encanta que estés empezando un emprendimiento porque no es fácil. Te felicito. ¿Y qué consejo te puedo dar yo? Bueno, el consejo que te voy a dar es la planeación y entender dónde se mueve tu cliente objetivo. Entonces, si tú tienes tu estudio de color en tu casa, está perfecto. El consejo que te doy es, ok, tú vas a hacer color a qué tipo de personas, a chicas más jóvenes, a chicas de, por ejemplo, de 18 a 25 o de 25 a 35. Trata de ver un cliente objetivo y sobre ese cliente objetivo vas a hacer pauta publicitaria en redes sociales. Ahora, los clientes no es que nos vayan a llegar del cielo. Debemos buscar a nuestros clientes. Entonces, el consejo es ese. Créate tu Instagram profesional, que solo haya contenido profesional. Empieza a subir contenido de los trabajos que hayas hecho. Poco a poco, incluso al principio, puede que ni siquiera pues tengas personas que te paguen, sino que tú les hagas un trabajo gratis para tomar las fotos, las subes a tu cuenta y empiezas a generar bastante contenido de valor y empiezas a hacer pauta en redes sociales. Y de esta manera, seleccionando y segmentando el público objetivo, el lugar donde se encuentra ese público, en la ciudad donde estés, pues ya te van a empezar a escribir vía WhatsApp. Si tú quieres que te escriban vía WhatsApp o si quieres tráfico en Instagram, también puedes poner tráfico en Instagram. Hay diferentes objetivos a la hora de hacer la pauta publicitaria. Yo te aconsejo eso. Si no conoces mucho el tema, hazte un curso de redes sociales súper importante para poder atraer clientes, porque tú quieres que te conozca el cliente. Ya después de que te conoce el cliente, el voz a voz es muy importante en este medio de la belleza, súper importante, pero yo creería que eso es lo principal. Ten una linda marca, inviértele mucho a tener una linda marca, inviértele a tener un lindo logo, que toda la parte gráfica esté conectada con lo que tú quieres expresar de tu marca y que el cliente cuando vaya a tu casa lo vea. O sea, que vea realmente, wow, esta es la misma marca que yo veo en redes sociales, la veo representada en el espacio. ¿Listo? Ese sería mi consejo. Bueno, vamos a seguir con las otras preguntas. Saludo a Elsa, que se encuentra en Irving, Texas. Saludo desde Chile. ¿Tienes pensado hacer cursos en Latinoamérica? Me encantaría hacer cursos en toda Latinoamérica. Vamos a empezar proyecto de hacer giras, pero esto se viene, se viene, va a ser, va a ser, me encantaría. Yo es feliz de enseñar y viajar por todo el mundo. Por el momento estamos en Bogotá, sí se pueden pegar su viaje, sí, pero pues la idea es llegar muy lejos, es uno de mis sueños, uno de mis proyectos, así que cuando ya tenga gira en Latinoamérica, voy a estar feliz de irme a México, irme a Argentina, irme a Chile, a Venezuela, todas esas partes donde ustedes están. Ok, Erika me pregunta, tenía unas mechas 7.13 de Alfa Parve, estaban amarillas y puse un 7.18 de color perfect y se me hicieron muy neutras. ¿Qué me hubiera puesto para haber quitado el amarillo y que no me hubiera quedado tan neutro? Ok, linda, bueno, 7.13. Bueno, partamos de cómo las tenías, 7.13. Acá tengo preciso la carta de Alfa para mostrarles a todos. Porque es una muy buena pregunta. Bueno, aquí, 7.13. Listo. Supongo que te pusiste el 7.13 y se te fue deslavando y ya te quedó un color mucho más amarillo. Y tú te pusiste el 7.18. Ok. Si tú tienes ya una altura 7, que tiene de hecho un fondo de oxidación amarillo-naranjita, más amarillo que naranja, pues debemos identificar eso. ¿Cuáles son los colores que están presentes en esa oxidación? Naranja, amarillo, pero principalmente amarillo. Y tú te pusiste el 7.18. En vela, el reflejo 1 es azul-verde y el reflejo 8 es azul. O sea que te pusiste doble concentración de azul más el, digamos que el residual del reflejo 1, que sería verde. Para neutralizar el amarillo, que es el color principal de esa oxidación, no debes utilizar azul, sino utilizar violeta. Porque si usas azul, vas a hacer que la decoloración sea mucho más fría, que precisamente creo que es lo que no te gustó. Entonces, mi recomendación es que lo matices más con violetas, no tanto con azules. Entonces, por ejemplo, en vela, esta carta, que es la de Illumina Color, tiene base violeta, o sea que te puede servir súper bien. Yo te hubiera aplicado, por ejemplo, mira, un 7.31. 7.31, porque tenemos dorado como reflejo principal y tenemos ceniza, pero en un reflejo secundario, ¿sí? Ahora, esta carta es más limitada, pero en vela la carta de color touch también la puedes utilizar. Ellos tienen un color que es el 7.69, que tiene como pigmento principal el violeta, ¿sí? Pero el 9 también tiene azul. Entonces, podrás hacer una mezcla, un 7.69 con un 7.3, para que el 7.3 ayude a que no se le baje la calidez al color. Entonces, ahí te di como algunas recomendaciones. Abelardo me dice, gracias por el conocimiento, saludos desde Aruba, ¿cómo haces la repigmentación? Abelardo, saludos a Aruba, qué rico, qué rico vivir en Aruba, playita todo el tiempo. Mi sueño es vivir en playa. Próximamente, próximamente playa. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la repigmentación? Cuando hacemos repigmentación, debes aplicar el 70% del tono deseado y el 30%, sí, el 30% de tono de repigmentación. Si tú vas a repigmentar en una altura 6, necesitas devolverle al cabello reflejo cobre y dorado. Entonces, ese sería, por ejemplo, un color 6.34. Ese 6.34 ya tiene cobre dorado, lo vas a aplicar en un 30%, o sea, en la cantidad total es de un 30%. Y el color final, supongamos que es un marrón, 6.32, pues aplicas el 6.32 en un 70%, el color de repigmentación en un menor porcentaje y este ya es básicamente el proceso. Recomendado que sea con 5 volúmenes, si es un diseño de balayage donde hay base natural o si es una base de raíz a puntas, lo vas a hacer con un peróxido de 10%. Hola, ¿tú eres dentista? No, soy colorista, no dentista. ¿Qué tengo que hacer para la queda del pelo? Rosy, hermosa, bienvenida, presente desde Argentina, tarde pero presente. Bueno, entonces, me pregunta Dama Edith, ¿qué tengo que hacer para la queda del cabello? Dama, muchos saluditos, primero que todo, o que me dice que te saludara. Para la caída del cabello, ok, lo más importante para la caída del cabello es saber que no depende de los productos que vamos a ponernos, ok. Eso es como un mito. La caída del cabello se debe a varios factores y no te lo puede decir un estilista necesariamente. Lo principal que yo he notado por lo que mis clientes tienen caída es por falta de una buena alimentación. Entonces, cuando no hay una buena alimentación, no hay una suficiente irrigación de nutrientes en el folículo. Entonces, la caída está relacionada íntimamente con la alimentación y el consumo de agua, al igual que la piel y las uñas. Esto es muy importante. ¿Listo? Segundo lugar, ¿qué causa caída? Segunda cosa que causa caída, el estrés. El estrés segrega cortisol y esto hace que se nos caiga el cabello. Y en tercer lugar también, tratamientos hormonales o desbalances hormonales, ¿sí? Personas que tienen problemas de tiroides presentan caída. En cuarto lugar, ya un problema de alopecia. Ya sea una alopecia areata, una alopecia congénita. Entonces, hay muchos factores del por qué se te está cayendo el cabello. Debes saber qué es, cuál es la causa. ¿Cuál es esa causa? Una vez ya la identificas, ya miras qué se puede hacer. Nosotros podemos recomendarte como estilistas un apoyo al tratamiento. O sea, si debes mejorar la alimentación, pues puedes usar un buen producto cosmético que va a contribuir con ese propósito que tienes de mejorar el crecimiento. Pero no es solamente un shampoo, no es solamente un tónico. ¿Listo? Lo más importante es todo lo que les acabo de mencionar. Bueno, vámonos por acá a Instagram. Acá yo estoy leyendo en Instagram y en YouTube. Ustedes saben que me conecto de las dos lados. Bueno. Listo. Siguiente. Hola, soy de Colombia. Estilo y color. Estoy empezando en el mundo de la peluquería y el color. ¿Con qué líneas me recomiendas empezar? Teniendo en cuenta que no tengo muchos recursos ahora. Estilo y color. Bueno. No sé si eres mujer. Te voy a decir hermosa porque pues yo les digo hermosas. Entonces, te recomiendo, te recomiendo desde el comienzo usar una marca profesional buena. ¿Sí? Yo sé que a veces tenemos miedo porque no tenemos mucho flujo de caja precisamente porque estamos comenzando. Yo empecé con Alphaparf. Mira, yo empecé con Alphaparf. Y todavía trabajo Alphaparf. Yo empecé con Alphaparf Evolution y después empecé a trabajar con Vela, que también es muy buena. Y me parece que costo-beneficio, mira, Vela y Alphaparf son muy buenas marcas. Con estas dos marcas yo hago maravillas. Realmente, si me pusieran a elegir, estas dos serían las que yo elegiría. Esa es mi recomendación. ¿Qué puedes hacer? Es no pidas tantos tubos de tinte, sino pide tintes que sean dorados, tintes que sean cenizas, tintes naturales para hacer mezclas. Con esos tres, tres familias de tintes ya puedes hacer mucho. Pero empieza siempre por un producto profesional. Porque si empezamos con un producto que no es muy bueno, los clientes no van a querer pagarte lo que vale el buen trabajo y el buen servicio. Así que eso es importante. ¿Qué recomiendas para un cabello que está muy sensible y decolorado y quiere tener un rojo cobrizo, pero donde está fundido el cabello no le coge el pigmento, ni siquiera prepigmentando? Pues dímelo. Pues primero que todo, no le apliques color a un cabello que está fundido. Porque precisamente no lo va a recibir bien porque está destruida la corteza. Y en la corteza es donde se debe arraigar el pigmento. Cuando no tenemos una buena salud capilar, pues el pigmento no va a agarrar. ¿Qué te recomiendo? ¿Qué te recomiendo utilizar o qué le debe recomendar a tu clienta? No sé si es, quiere tener o no. Sí, debe ser una clienta tuya, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué te recomiendo? Que empieces línea de reconstrucción y reparación. Cortar lo más dañado. Y una vez que ya el cabello no esté chicloso, puede estar maltratado, pero no chicloso, ahí sí vas a hacerle color. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque no vamos a aplicarle pigmento, aunque yo que no puede recibir pigmento. De mis líneas favoritas, acá se las tengo, que es esta línea, que es la línea de reparación intensiva de vela. La línea Fusion, buenísima, espectacular para recuperar cabellos que están fundidos, para empezar a retirar y cortar lo que está más dañado. Tengo muchas clientas que esta línea les ha salvado la vida después de haber tenido malas experiencias y el cabello empieza a recuperar muchísimo la salud. Pero no hagas color, no hagas color cuando el cabello está fundido. ¿Va a quedar grabado el live? Sí, voy a dejarlo grabado. Claro que sí lo voy a dejar grabado. Siempre lo dejo grabado. Y recuerden que me estoy conectando todos los miércoles. Ahora son los miércoles. Empezamos con los martes, pero ahora son los miércoles a las 7 de la noche, hora Colombia. ¿Puede explicarse la prepigmentación en altura 9 para oscurecer? Ah, ya la expliqué. Esa ya quedó explicada, que me hicieron otra pregunta muy parecida. Imagínate que lo tiene hasta la cintura y está todo sano, excepto encima de la nuca, que fue donde le fundieron el resto del pigmento perfecto. Pues mira, en ese caso ponle pigment de Alfa Parf diluido en mascarilla, pero no tinte oxidativo. Pigment de Alfa Parf diluido en mascarilla. Me dices que quería como un cobrizo, si no estoy mal. ¿Quieres tener un rojo corizo? Sí. Entonces, hazlo de esa manera. Pero el súper importante es línea de reparación. Y eso que lo cuida con el 0 y 3 de Olaplex. No, es que cabello fundido es cabello que ya, o sea, un cabello fundido ya tocas tijerita, nada que hacer. Que se rape abajo, que se haga un diseño de esos aquí abajito y espere a que le crezca. ¿Qué es un cabello fundido? Un cabello fundido, no sé si lo han visto, ojalá no les haya pasado a ustedes, es un cabello que por un sobreproceso en la decoloración ha perdido su estructura y queda como chicloso. Y ustedes lo empiezan a hacer así y el cabello se estira, se estira hasta que se parte. O sea, pierde completamente la estructura. Espérenme que acá hay muchas preguntas y me perdí dónde estaba. Ya. Me interesó todo en vivo, por eso me escribí. Saludo, preciosa. Melina, bienvenida. Hola, buenas noches. Yo me coloco aceite de romero en el cuero cabelludo y 10 minutos, yo me caí del cabello. Bueno, no me meto en el tema de usar aceites en el cuero cabelludo. Yo personalmente no recomiendo tanto usar aceites dependiendo si es dirigido especialmente para cuero cabelludo. Hay ciertas marcas que los manejan, ¿sí? Pero el tema de crecimiento, créanme que va relacionado con la alimentación. Y el cuidado, sí. Porque es que a veces, ¿qué pasa? A veces sí nos crece de raíz, pero no lo sentimos de largo porque las puntas se van partiendo y de aquí nos sentimos, se van partiendo. Entonces, de acá nos sentimos que nos crece, pero sí nos crece la raíz. Entonces, tengo que identificar si lo que falla realmente es el crecimiento o es que las puntas debemos cortarlas y hacer un proceso de nutrición. ¿Qué puedo hacer para que se me quite el frizz? Por favor, contéstame esta pregunta. Ok. Tenemos que identificar que el frizz es debido a la deshidratación cuticular. Por eso, el cabello tiene escamas que recubren la fibra capilar. Cuando hay frizz es porque están abiertas esas cutículas y no se pueden sellar. Primero, debemos utilizar una buena mascarilla para hacer como una nutrición profunda que dependiendo las necesidades de tu cabello te puedo recomendar, por ejemplo, esta de reconstrucción de alfaparf o la rosada esta de nutrición, dependiendo si es un cabello seco o si es un cabello muy procesado. Después, cuando salgas de la ducha, es súper importante que apliques un hidratante, un hidratante capilar, ¿listo? Que de mis favoritos son estos de Teguitaly. Me encantan estos hidratantes porque duran muchísimo, son muy buenos. Lo ates, te lo aplicas. Este no se enjuaga. Esto va a ayudar a retener la hidratación que le da la mascarilla al cabello. Y de últimas, de últimas, podemos aplicar un aceite. Y este aceite lo que va a ayudar es a sellar, humectar, dar suavidad y prolongar mucho más todos los productos anteriores. Esa es la rutina que yo les recomiendo anti-freeze. Y van a notar completamente la diferencia. O sea, todo empieza desde la ducha, no es solamente un producto. Un buen shampoo, una buena mascarilla, un hidratante y podemos finalizar con el aceite. ¿Qué es bueno para las puntas abiertas? Corte, muy importante. Súper importante. Y este producto me ha encantado, que es este aceite Lux Oil de Vela. Es fantástico. Ayuda muchísimo con el tema de las puntas. Pero debes cortar lo que está más abierto. ¿Por qué? No hay nada que lo vaya a unir completamente. Hola, Caterina. Consulta, tienes un video de la nomenclatura de la carta semipermanente de Alphapart. Tengo carta de cómo manejar la carta de color, donde explico una carta de Alphapart. Esa te puede servir. Es un video viejito, pero en el canal lo encuentras así. Cómo entender la carta de color. Voy a explicar la carta de colorware en otro video. Mejor dicho, voy a dedicarme a explicar una carta de color para cada video. Y de esta manera voy a ir subiendo ese contenido al canal. Pero, por ejemplo, en el envío pasado expliqué la carta de Illumina, que es esta. Entonces vamos a ir subiendo ese contenido porque sí me han pedido explicaciones de cartas de color. Pero, por el momento, puedes ver ese video. ¿Qué tendencias de color y de eco se vienen para el 2025? Ay, me encantan esas preguntas de tendencias. Bueno, se vienen un montón estos diseños asimétricos de color. No sé si han visto. Chicas que tienen capul, que tienen una parte decolorada del capul, la otra no. En este lado, una parte decolorada, a este no. O sea, diseños asimétricos vienen full en tendencia. Los contornos marcados siguen en tendencia. Tonos fantasía pasteles siguen en tendencia. El cobre ya pasó de moda ya para el 2025. No se esperan cobrizos como fueron los últimos tres años. Han sido cobres, cobres, cobres. Ya no se espera tanto cobre. Se esperan como más esos diseños asimétricos. Tonos pasteles, tonos rubios fríos. Veníamos de una oleada de rubio cálido. Que yo soy team cálido, team dorado. Pero se viene un montón rubios fríos. Me dice, ¿por ti empecé a usar tintes profesionales de Parivela? Antes usaba de supermercado. Erika Cruz, excelente, excelente. Empezar a usar tinte profesional siempre nos va a dar mejores resultados. ¿Por qué? En este live es gratis. Este live es gratis. Este live es gratis. Lo único que tengo pago en mi canal de YouTube son mis membresías donde les estoy subiendo masterclases especializadas de color. Por una módica suma de lo que sería el equivalente de siete dólares, más o menos, o veinticinco mil pesos colombianos mensuales. O sea, regaladísimo. Y van a tener membresía para ser coloristas de Caterina Educadora, de Madmund TV, y van a tener contenido exclusivo. Ya tengo cuatro videos cargados, cuatro videos para mi comunidad de miembros, que es así que te toca hacer la suscripción. Esperen, qué preciso. Ay, no, ¿qué es esto? No salí. Perdón, entró una llamada y se pausó. Ay. Ok. Volvimos, volvimos. Una pequeña, si precisan, no me llaman en todo el día y llegan llamadas cuando estamos en el live. Bueno. ¿Cómo se hace una buena cobertura de canas? Bueno, primero un cabello limpio. Segundo, identificando muy bien el tono que vas a aplicar. Tercero, aplicando correctamente tono natural. Recuerda que la cana la cubre un tono natural, ¿sí? Y un peróxido, peróxidos de 20, 30 volúmenes para canas difíciles. Soy de Argentina, yo me quiero poner el color como el tuyo. Liliana, ¿qué te aconsejo yo? Una decoloración alta. Necesitamos una decoloración entre 9 y 10. Entonces, mi técnica es baby light cerca raíz. ¿Por qué el cabello de la nuca se funde tan rápido? Porque a este cabello le llega mucho calor y es un cabello que es mucho más delgado. Entonces, aquí siempre debemos utilizar peróxidos muy bajitos y retirar primero esas mechas. Para que no les pase eso y no les quede acá fundido, por favor. Bueno. Es verdad que el romero oscurece el cabello, me lo pregunta estilo y color. Entonces, ¿la decoloración se hace más difícil usando esos productos? Sí. Yo no recomiendo nada de productos naturales, la verdad. ¿Por qué, chicos? Porque es que una cosa es un producto natural que te comes, como el aguacate, la mayonesa, como el aceite de oliva, que tu cuerpo lo va a absorber. Y otra cosa es que te lo pongas en el cabello sabiendo que no lo va a absorber porque tiene moléculas muy grandes. La comida tiene moléculas muy grandes. Ahora, hay tónicos que son a base de aceite de romero. Sí oscurecen el cabello por el pigmento que tiene el romero y puede que esto no sea compatible con el color. Entonces, la clienta debe saber si quiere seguir con su rutina de romero o se quiere decolorar, porque no le recomendaría las dos cosas. ¿Alguna mascarilla post-decoloración? Esta. A mis clientas les hago rutina aquí de fusion o de reconstrucción para nivelar el pH después de una decoloración porque son mascarillas mucho más hidratantes, nutritivas, con un pH más ácido. Y eso es lo que queremos después de una decoloración. ¿Por qué el cabello? Ya, ¿cómo puedo pasar de un tinte naranja a chocolate? Se debe hacer una extracción de color. Una extracción, luego un barrido y luego si el tono final es un proceso de corrección. Voy a tener masterclass en correcciones en octubre 27 y 28. Bienvenidos, va a ser presencial. Esta es presencial aquí en Bogotá porque la verdad no te puedo hacer como una explicación muy amplia, pero tengo varios videos de extracciones. Busca varios videos que tengo de extracción que te pueden dar como una luz. ¿No sé usar el shampoo de romero? Pues yo no recomiendo usar un shampoo de romero si tú te quieres hacer un color rubio platino porque te va a oscurecer el cabello y te lo puede manchar. Puedes usarlo si tienes cabello natural, pero cabello donde ya hay una aclaración no lo recomiendo. Mi pregunta es si lo tiene negro pero antes ha llevado rojo. Podría regresar a rojo pero fue varias veces la aplicación de negro. Creería que no hay problema, pero se debe hacer nuevamente extracción y decoloración. Para extraer el negro correctamente se debe hacer proceso de extracción. ¿Qué me recomiendas para matizar canas? Para matizar tintes demi permanentes, sin amoníaco, tonos dorados o chocolates son los que mejor nos matizan canas. Pero si no soy de Colombia y en Chile, ¿qué puedo hacer? Te puedo dar una asesoría personalizada online también. Si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir al WhatsApp de Clases y Asesorías que está en la cajita de descripción de todos mis videos de YouTube. Te metes a cualquier video y ahí está WhatsApp de Clases y Asesorías. Me escribes y podemos programar una asesoría online. Juli, Julián Gómez. Te pregunto sobre esta mezcla que piensas cómo se vería castaño rojizo en la base y mecha 7. Castaño rojizo en la base y mecha 7. Sí podría funcionar, aunque yo soy más partidaria de si vas a manejar un rojo de base, mejor maneja unas mechas también o rojas o cobres o caobas. Más chocolates, ¿sí? Más cálidas, que esté como alineado el color de la base con el color de la mecha. Con mucho gusto, Miriam. Si me suscribieron estos cursos, ¿los puedo ver cualquier hora o cómo es? Sí. Entonces, yo tengo varios tipos de modalidades de asesorías, ¿listo? La asesoría más sencilla que tienen es la de YouTube, que es una membresía. O sea, es una membresía que pagas mensualmente como un Netflix y vas viendo el contenido exclusivo de clases, masterclases, procesos de color, procesos con modelo, procesos de explicación mucho más amplios, que aquí en los envíos pues no me da el tiempo ni los recursos para hacerles como toda una explicación más profunda. Lo segundo, tengo una masterclass online virtual en mi página web, que es una master, donde está todo el tema de formulación, colorimetría, esfumados, técnicas de mechas, balayage, ¿listo? Que como se inscriben, me escriben también al WhatsApp de clases de asesorías, hacen el pago, cuesta 90 dólares, pero esta tiene solo un pago, acceso de por vida. Puedes verlo desde cualquier dispositivo. La tercera, son clases personalizadas, que son, nos conectamos en una hora, tenemos un tema en particular que tú quieres tratar y yo te doy la asesoría, respondo tus dudas, ¿sí? Y también tengo las presenciales aquí. Entonces, yo tengo varios tipos de modalidades, si quieres más información, escríbeme, con lo que tú quieras aprender y yo según eso te recomiendo. Listo, respondemos las últimas tres preguntitas y nos vamos. Hola, me acaban de hacer mechas y la estilista, después me planchó el cabello. ¿Esto es correcto? Noto en mi cabello húmedo, ciertos mechones parecen liga. Me planchó, o sea, es que sí, tú puedes planchar un cabello después de hacer mechas, pero no es lo más recomendado. O sea, lo más recomendado es que te cepillen. Si acaso que te hagan unas ondas con tenaza, a mí no me gustan hacer ondas con plancha porque siento que deshidrata mucho el cabello. Ahora, yo creo que lo que pasó es que tu decoloración quedó muy alta y tu cabello quedó débil y pues si luego pasas plancha en un cabello que está muy débil, donde no has hecho una correcta nutrición en el salón, pues el cabello se va a maltratar más y se puede quemar. Incluso tengo una clienta que me puso los cachos y se fue a donde otro estilista. El estilista le hizo la decoloración y luego fue a otro lugar a que le hicieran un cepillado y lo que hicieron fue orearle y plancharle y le quemaron el cabello con la plancha porque ella tenía una decoloración. Entonces eso fue terrible. Tocó cortarle bastante cabello porque se lo quemaron. Entonces, mucho cuidado con las planchas. Lu, amiga hermosa, te tengo que llamar, no te he llamado. Uy, es que he estado, mira, pero te voy a llamar, no crees que me olvide de ti. Tú eres la mejor, la mejor, la mejor. Si compras un shampoo de pelo de color naranja, una prima se puso que eso se puede caer al pelo. ¿Que eso se puede caer al pelo? ¿Cómo? No te entiendo bien la pregunta, Lisette. O sea, ¿qué le hizo caer el pelo a una mascarilla de color naranja? Ya puse mi pregunta en mes altas. Ah, ok. Discúlpame, lo que pasa es que hay muchas preguntas. ¿Hay henna para cabello rubio? No, no usen henna. Es lo peor para el cabello. Tiene plomo. Esto es cancerígeno, tanto para quien lo aplica como para el que recibe esto. Está prohibido en muchos países. Yo no sé por qué en Latinoamérica todavía no, pero toda la parte de Europa ya no se puede utilizar productos a base de henna. La henna da tonos oxidados, naranjas, feos, no rubios. Mi pregunta, si lo tiene naranja, ¿se llegará a un dorado? Sí, con una aplicación correcta, haciendo una extracción, una decoloración, un barrio. ¿Dónde consigues Alphapart? Con el proveedor nacional, dependiendo del país donde estés. Si estás en Colombia, yo te puedo dar el contacto de mi vendedora y ella te remite según tu zona y según tu ciudad. Bueno, y última pregunta. O sea, no es una pregunta, pero es un muy buen comentario. Eso pasa porque van donde les cobran menos, pero la calidad de trabajo no es buena. Así es. Cuando queremos buena calidad, debemos pagar bien. Y muchas veces pagando bien tampoco nos va muy bien. Entonces les recomiendo, sí, busco un lugar donde cobren lo que se debe cobrar, pero que trabajen con buenos productos y que hayan buenos profesionales. Entonces, para alisarlo y no usar plancha, ¿qué de uso? ¿Secador? El secador es lo más lindo y bello porque no te quema el cabello. Secador. ¿Qué preguntas me recomiendas para que me aguante las ondas? Espuma. Espuma antes de las ondas. Mira. Te tengo esta espuma. Esta es más ligera y otra que es incluso más fuerte. Espuma, oreas el cabello y luego sí te hacen las ondas. No lo cepilles antes de hacerte ondas, sino oreadito. Bueno, chicos. Ay, tan bella, muchas gracias. Con todo el gusto. Una perita en dulce. Me encanta tu nombre de usuario. Bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Estoy muy feliz de haber respondido sus preguntas. Si tienen más preguntas, vamos a hacer yo creo que otra sesión de preguntas y respuestas el próximo miércoles. Ah, bueno, el otro miércoles voy a estar de viaje. Entonces, creo que vamos a tener el envío el jueves. Yo les estoy avisando por las redes sociales. Pero de resto voy a tratar de que sea siempre los miércoles para que nos programemos. Gran profesional, recién estoy aprendiendo de lo malísimo que es la jena. Ay, sí, no usen jenas, por favor. Un proveedor de alfa en los Estados Unidos. Hermosa luz. Busca en Facebook Alfa Parf o en Google Alfa Parf de Estados Unidos. Ahí te deben aparecer los contactos. Uli, para la próxima. Siempre respondo tus preguntas. Conéctate en el otro en vivo porque ya no alcanzo a responder más. Bueno, voy a dejar el en vivo guardado para las personas que se llegaron tarde y nos vemos en el próximo en vivo que la otra semana no va a ser el día miércoles, sino el día jueves. Pero de resto vamos a estar todos, todos los miércoles. Síganme en Caterina, educadora, que yo ahí subo siempre las fechas y las horas de los en vivos. ¿Listo? Y todas esas preguntas que me quedaron, vi que no me quedaron muchas. ¿Cuál es el WhatsApp? El WhatsApp lo encuentras en la cajita de descripción de todos mis videos. Voy a decirles el WhatsApp y con eso me despido. Es el WhatsApp para las clases. ¿Ustedes pueden creer que yo no me sé ese número de WhatsApp? No me lo sé porque yo solamente utilizo, pues no me llamo, no me llamo a mí misma a ese número ni lo doy. Eso solamente para las clases. Pero entonces, más 57, porque estamos en Colombia. Entonces, más 57. Y el número es 324-652-0751. Voy a volverlo a repetir. Más 57, 324-652-0751. Ahí me escriben si quieren más información para clases, asesorías y demás. Les diseño las clases según su necesidad. ¿Listo? Siempre hago clases según lo que ustedes quieren aprender y les recomiendo cuál sería como el mejor programa. No te olvides, por favor, jamás ser humano. Ay, tan bella. Muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias por esas palabras. Cuídense, chicos.